Somos la voz de Dios, radio natividad, la emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. La Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad, por las redes sociales y por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por todos los medios de comunicación que transmiten la Santa Eucaristía y el Evangelio y por las personas que participan del Santo Rosario. También por la paz de Jerusalén, por la salud mundial, por la pronta recuperación de Coromoto Mendoza y también por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por Pablo Enrique y Luis Marque en el primer día del novenario, por Ricardo Ferrerbus Zambrano en el segundo día, por Ana Rita, Alejandra, Casilda, Gregorio y Luis Pérez, por Milton Parra, a Lirio Viva, Adela Mende, Anunciación Orduz, Isabel Cristina y María Natividad Blanco García, Sara Tibizay Miguel Ángel Villamizar, Elsa y Lucy Rojas, por Cruz Delia García de Blanco, a ocho años de fallecimiento y por Luis Emilio Blanco. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y decimos todo, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Ten piedad de mi Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mi Señor, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mi Señor, ten piedad, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Oremos Que tu gracia, Señor, nos disponga y nos acompañe siempre a fin de que la venida de tu Hijo, que esperamos con ardiente deseo nos ayude para la vida presente y la vida futura por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Velen por los derechos de los demás Practiquen la justicia Porque mi salvación está a punto de llegar Y mi justicia a punto de manifestarse Dichoso el hombre que hace esto y en ello persevera El que se abstiene de profanar el sábado El que aparta su mano de todo mal No diga al extranjero que se ha dado su adhesión al Señor Sin duda que el Señor me excluirá de su pueblo A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo Amarlo y darle culto A los que guardan el sábado sin profanarlo Y se mantienen fieles a mi alianza Los conduciré a mi monte santo Y los llenaré de alegría en mi casa de oración Sus holocaustos y sacrificios serán gratos a mi altar Porque mi casa será casa de oración para todos los pueblos Esto dice el Señor Dios Que reúne a los dispersos de Israel A los ya reunidos todavía añadiré otros Palabra de Dios Y alabamos Señor Bendigamos a Dios nuestro Señor Bendigamos a Dios nuestro Señor Bendigamos a Dios nuestro Señor Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros y bendícenos Vuelve Señor tus ojos a nosotros Que conozca la tierra tu bondad Y los pueblos tu obra salvadora Bendigamos a Dios nuestro Señor Las naciones con júbilo te canten Porque juzgas al mundo con justicia Con equidad tu juzgas a los pueblos Y riges en la tierra a las naciones Bendigamos a Dios nuestro Señor La tierra ha producido ya sus frutos Dios nos ha bendecido Que nos bendiga Dios Y que le rindan honor el mundo entero Bendigamos a Dios nuestro Señor Bendigamos a Dios nuestro Señor Queremos escuchar tu voz Oh Jesús Oh Jesús Vivir tu amor en plenitud Y cambiar y cambiar Nuestras vidas nuestro ser Dando fruto de este amor Siendo testimonio en nuestro caminar El Señor esté con ustedes Del santo evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista Y el Dios testimonio de la verdad No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre Si digo esto es para que ustedes se salven Juan era la lámpara que ardía y brillaba Y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan Las obras que el Padre me ha concedido realizar Y que son las que yo hago Dan testimonio de mí Y me acreditan como enviado del Padre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Digan conmigo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Santa María Madre de la Iglesia Ruega por nosotros San Juan de la Cruz Ruega por nosotros Estamos en la semana tercera de preparación Esta es la semana de la alegría Cada semana tiene Digamos su tema especial La primera semana esperanza, fe Eran los temas que tratábamos La segunda semana el tema de la conversión Del arrepentimiento Y en esta tercera semana Es la alegría Porque ya viene el nacimiento Ya viene Jesús nacido Y hoy el profeta Isaías Nos habla De cuidar el templo de Dios La casa de Dios Y dice así Isaías capítulo 56 Mi templo Mi iglesia Será casa de oración Para todos los pueblos Cuando uno se retira Se retira a orar Y muchos necesitamos De esos retiros de oración Para esos encuentros Personalmente con el Señor Y hoy la palabra nos habla De que la oración es un retiro La oración es contemplar a Dios Y necesitamos Esos espacios de silencio Esos espacios de encuentro Personalmente con el Señor Por eso los templos Las iglesias Los santuarios Las basílicas Son casa de oración Y hay que respetar La casa de Dios Porque a la casa de Dios Se viene a orar No solamente aparece Hoy en el Antiguo Testamento Hay un Evangelio Donde también dice Mi casa es casa de oración En este sentido Nos habla Isaías Ese encuentro Ese diálogo Esa vida espiritual Que tenemos nosotros Con el Señor Y por eso a las iglesias Y a estos Digamos A estos momentos De interioridad Nos encontramos Con Dios Y con nosotros mismos Eso es importante Porque nosotros Necesitamos estar A solas Con el Señor También Isaías Habla De que hay que velar Por los derechos De los demás Especialmente Por los que practican La justicia Nosotros pedimos También No solamente En la parte Política Sino también Pedimos por todo el mundo Especialmente Para que haya justicia En todas Las naciones Hemos cantado Hoy el Salmo 66 Y le pedimos A Dios Que nos siga Bendiciendo Porque Él es nuestro Dios En Él está La fuerza En Él está El poder En Él podemos Guiarnos Y era lo que Repetíamos En el canto Bendigamos A Dios Nuestro Dios Es la manera De bendecir Alabar Y contemplar Y encontrarse Con el Señor En el Evangelio De hoy Vemos El Evangelista Según San Juan Y Durante Estas cuatro Semanas Son varios Personajes Que nos van a Seguir Durante el tiempo Del nacimiento Del niño Dios Primera lectura De profeta Isaías Que lo hemos Escuchado Y en el Evangelio Sale hoy Juan El Bautista Pero Hoy Juan Nos habla Ese Juan El Bautista Da testimonio De lo que Es la verdad Por eso Cuando uno Habla Tiene que ser Testigo De lo que Dice Y la verdad Nos hace Libre Y hoy El testimonio Como dice Jesús De un hombre Yo quiero Apoyarme No en el testimonio De un hombre Sino Para que Ustedes Se salven Él busca La salvación A toda La humanidad A todo el mundo Que todo el mundo Se salve Hemos escuchado A Jesús Haciendo Prodigio Predicando Haciendo Milagro Y eso Lo hace Para buscar La salvación De todos Juan Era Lámpara Que ardía Era Era la lámpara Que ardía Era Que anunciaba La verdad Juan Era Esa Lámpara Que ardía Y brillaba Y ustedes Quisieron Alegrarse Un instante Con su luz Eso pasa Cuando hacemos Un retiro Que nos quedamos Solamente En el momento Y luego Los propósitos Que hemos hecho Se nos olvida Al momento Tenemos Esa luz Encendida Pero Si no se repasa O si no se hace El ejercicio Pues uno Se puede descuidar En esos Pequeños Propósitos Que se trazó Por eso Hoy nos habla Del testimonio De un hombre De Juan El Bautista Que fue Un testimonio De Que predicaba Un bautismo De conversión Un bautismo De penitencia Y eran Las personas Que acudían A él Y hoy Hoy sale El personaje De Juan El Bautista Después Jesús Habla Cómo son Los testimonios Los testimonios Se pueden dar De muchas maneras Personales Individuales Comunitarios Y de muchos De muchos testimonios Sabemos nosotros Pero el mejor Testimonio El que nos da Dios Porque las obras Que el Padre Le ha dado A Jesús Y que realiza Jesús Dan testimonio De él Y lo acreditan Como enviado Del Padre Por eso Nosotros Tenemos que Creer Si no hay Creencia No hay fe Si no hay Creencia No hay Milagro Si no hay Creencia No podemos Avanzar En la vida Cristiana Y Juan era La lámpara Que ardía Y brillaba En ese Momento Pero no Quedarnos En ese Momento Sino que Hay que hacer Pequeños Propósitos Para mantenernos Firme En la luz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Oración De los Fieles Presentemos Al Señor Nuestras Intenciones Pedimos Por la paz La paz Mundial De Jerusalén Venezuela Y el mundo Entero Roguemos Al Señor Pedimos También Por el Inicio De las Novenas De Aguinaldo Las Misas De Aguinaldo Para que Jesús Nos ayude A ese Nacimiento Que nazca En las Familias En las Comunidades Parroquiales Y en Cada una De las Familias Y Comunidades Roguemos Al Señor Por las Intenciones Monseñor Mario Moronta Por las Intenciones Radio Natividad Los que Vienen Aquí A Casa De Oración Y También Por los Que Han Pedido Alguna Oración En Especial Roguemos Al Señor Por la Salud Mundial Por la Pronta Recuperación De Coromoto Mendoza Roguemos Al Señor Por nuestros Hermanos Difuntos Los que Estamos Nombrando En Esta Eucaristía Para que Dios Los Tenga En Su Santa Gloria Roguemos Al Señor Por el Aumento De Las Vocaciones Sacerdotales Y Religiosas La Perseverancia De Los Seminaristas Y La Santificación Del Clero Roguemos Al Señor Le Pedimos Al Señor Que Nos Ayude A Hacer Oración En Su Casa Delante Del Sagrario Cuando Visitamos Un Templo Ese Encuentro Que Tengamos Con Él Personalmente Que Sea Ese Encuentro De Dialogar De Escucharle A Él Y También De Que Él Nos Escuche Según Las Intenciones Roguemos Al Señor Todo Esto Te lo Pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que Vives Reina Por Los Siglos De Los Siglos Amén Este Pan 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 Vino Se Transformarán En Tu Cuerpo Y Sangre Señor En Nuestro Manjar Este Pan Y Vino Señor Se Transformarán En Tu Cuerpo Y Sangre Señor En Nuestro Manjar Gracias Gracias Al Sol Y Al Labrador En El Altar Flores En Hoy Las Espejas Nos Tracimos Que Presentamos A Dios Este Pan Vino Señor Se Transformarán En Tu Cuerpo Y Sangre Señor En Nuestro Manjar Este Pan Vino Señor Se Transformarán En Tu Cuerpo Y Sangre Señor En Nuestro Manjar Lo Lo Que Sembré Con Mi Dolor Lo Que Pedí En Mi Oración Hoy Son Frutos Son Ofrendas Que Presentamos A Dios Y Vino Señor Se Transformarán En Tu Cuerpo Y Sangre Señor En Nuestro Manjar Orar Hermanos Para que Este Sacrificio Mi Vuestro Sea Agradable A Dios Padre Todopoderoso Que Señor Que sean Agradables Señor Nuestras Humildes Ofrendas Y Oraciones Y Que Tu Misericordia Supla La Extrema Pobreza De Nuestros Méritos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este Con Ustedes Con Con De Levantemos El Corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios Es Justo Y Necesario En Verdad Es Justo Y Necesario Darte Gracia Es Nuestro Deber Cantar En Tonor Hignos De Bendición Y De Alabanza Padre Todopoderoso Principio Y Fin De Todo Lo Creado Tú Nos Ha Ocultado El Día Y La Hora En Que Cristo Tu Hijo Señor Y Juez De La Historia Aparecerá Revestido De Poder Y De Gloria Sobre Las Nubes Del Cielo En Aquel Día Terrible Y Glorioso Pasará La Figura De Este Mundo Y Nacerán Los Cielos Nuevo Y La Tierra Nueva El M Viene Ahora Nuestro Encuentro En Cada Hombre Y En Cada Acontecimiento Para Que Lo Recibamos En La Fe Y Por El Amor Demos Testimonio De La Espera Dichosa De Su Reino Por Eso Mientras Aguardamos Su Última Venida Unidos A Los Ángeles Y A Los Santos Cantamos El Higno De Tu Gloria Santo 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 Es rar Dios Del Universo Santo Es El Señor Santo 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 Es El Señor Dios Del Universo Santo Es El Señor Oh Sana Os Sana Cos Sana En el Cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna, 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 Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, del Padre Steven, de Pablo Enrique, de Luis Marque, Ricardo Zambrano, Ana Rita, Alejandra, Casilda, Gregorio y Luis Pérez, Milton Parra, Alirio Viva, Adela Mende, Anunciación, Isabel Cristina y María Natividad, Sara Tibizay, Miguel Ángel, Elsa y Lucy Roja, Cruz Delia García de Blanco y Luis Emilio Blanco, que sirvieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tu salabanza. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y conciernos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Como Hijo de Dios intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos, danos la paz. Hermanos, este es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que un options, ministro del pecado del mundo, Cantando el pecado del mundo, desde el pecado del mundo, ac arbitr gjorde en mi casa, el pecado del mundo. Estoy gracioso de que el apoio del mundo, Gracias. 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 A mi pobreza tocar, más yo quiero que en mi vida Jesús tú puedas estar. Jesús, ven tú, entra en mi casa de nuevo, Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego, Jesús, Jesús, es tu vino. Nuestra sangre que no nos deja morir, pan y vino para todos, rotos para compartir. Te compartes con nosotros, en la pobreza de un pan, cambiaremos nuestras vidas. Para que puedas estar, Jesús, ven tú, entra en mi casa de nuevo, Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego, Jesús, Jesús. Jesús, como un ciego yo me atrevo a acercarme un poco a ti. Tú conoces mis traiciones, las veces que me perdí. Más tú sabes que te quiero y que si vienes, Jesús, todo es fiesta, todo es vida, porque me has salvado tú. Jesús, Jesús, ven tú, Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego, Jesús, Jesús. Jesús, ven tú, Jesús, ven tú, Jesús, ven tú, Jesús, ven tú. también por nuestros hermanos que nos siguen por las redes sociales para que hagan su comunión espiritual meditando hoy su palabra la casa de Dios, la casa de oración el encuentro con el Señor es casa de oración para que respetemos la casa de Dios para que respetemos también el templo del Espíritu Santo que somos cada uno de nosotros y dar testimonio de Jesús que es la verdad por ese camino que nos quiere guiar, dirigir por eso tenemos que abrir nuestro sentido en este tiempo de preparación a su nacimiento para que nazca Jesús de verdad en cada una de nuestras vidas Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Alma de Cristo, santificanos Cuerpo de Cristo, sálvano Sangre de Cristo, embriágano Agua del costado de Cristo, lávano Pasión de Cristo, confórtano Oh mi buen Jesús, óyenos dentro de tu llaga, escóndenos nos permita que nos separemos de ti los enemigos malos, defiéndanos en la hora de la muerte, llámanos y mándanos ir a ti para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos a nuestra Madre Santísima por la paz, por la salud y por la conversión Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oremos Como fruto de nuestra participación en este sacramento de vida eterna enséñanos Señor a no sobrevalorar las cosas terrenales y a estimarlas del cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén Ante la bendición recordemos que en el día de mañana tenemos el juego de la rifa del cochino de la parroquia el buen pastor de Puente Real juega a las 7 y media de la noche por lotería del Tachira aquellas personas que todavía no han podido colaborar con los boletos de la rifa pueden ir a la parroquia en los horarios de oficina y se les recuerda también en la jornada que tenemos de la olla solidaria es la hallaca este año como lo hicimos el año pasado y algunos de ustedes también nos han colaborado con algunos ingredientes o con las hallacas porque pensamos ir también a aquellas instituciones especialmente las cárceles los ancianatos y los hospitales entonces la colaboración de ustedes es importante si van a llevar a hallacas que sean hallacas en buenas condiciones porque el año pasado nos llevaron a hallacas que ya estaban pasaditas y pasamos pena con alguna de estas instituciones recordemos que para el señor tiene que ser lo mejor y para el prójimo también porque el señor se encuentra en el prójimo y recordemos que a partir de mañana celebramos las misas de Aguinaldo casa de oración a partir de las 7 de la noche el Santo Rosario novena y después la Eucaristía están todos invitados a la novena a la Eucaristía de las misas de Aguinaldo y podemos también hacer la canastilla como hay muchas maneras celebrando participando de la Eucaristía también con la confesión y con la comunión y haciendo la novena con el Santo Rosario el señor esté con ustedes la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañen siempre al señor de la gloria pueden irse en paz a ti te cantamos preciosa María y de ti esperamos paz y alegría a ti te cantamos a ti te cantamos preciosa María preciosa María y de ti esperamos paz y alegría a ti te cantamos a ti te cantamos preciosa María gracias señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén de la Santa Eucaristía